Yo sentí el dolor del frío de tanta gente que no se podía tapar, porque el frío vino fuerte. Entonces empezaron a prender las luces, porque yo lo quería y ustedes lo querían. Y entonces dejé de ser ese león, ese rey único. Los reyes se morían, los que dicen que son reyes, pero yo no. Yo estaba ahí esperando que saliera la luna. Y entonces empezaron a prender las luces, porque mi alma rebosaba y rebosa de amor. Oh, los hijos de pie, y la tierra no volverá a gritar a mí.